Puede entrar aquí, y menos un vagano nórdico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como lo habían matado antes, quizá vuelva otra vez de entre los muertos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te desancraré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, Carlos! ¿Pero qué es lo que te han hecho? ¿Qué te he hecho yo? Esto no debería haber acabado así. No me dio alternativa. Claro que había alternativa. Te tomaba por otra persona, Eivor. No eres un agente del Señor. Eres un asesino. Carlos era una amenaza para mi clan. Estaba loco, sin remedio. Si alguna vez tu clan amenaza a sus vecinos, rezo a Dios para que les dé el discernimiento que te negó a ti. Ahora déjanos. Carlos no respetará jamás un acuerdo con los nórdicos. Mi palabra, al contrario que la suya, es de fiar. Eres como un perro herido que se acerca a la mesa en busca de despojos. ¿Cómo osas? ¡Esperad! ¡Eivor! Por fin alguien con sensatez. ¿Qué ha sido de Ricarda? ¿Encontraste a Carlos? Ricarda sigue con vida. Carlos no. Y cuando los nobles de Francia me reconozcan como el próximo rey, puedes contar con un pacto de amistad, Eivor el sabio. Hoy es un día digno de celebración. ¡Esperad! ¡Eivor! 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 Ha sido curioso conocerte, Eivor. No he encontrado ningún nórdico más enigmático que tú. Espero que haya más como tú. Ahora debo marcharme a atender el trono. Te deseo un feliz viaje de vuelta a Inglaterra. Tienes ante ti los mayores retos con deudes. Espero que te acompañen las fuerzas. También yo. ¿Te parece prudente confiar en él? El futuro es un misterio. No está claro que Eudes vaya a conseguir lo que ambiciona. Entonces, ¿cómo debo proceder? Eso no puedo decírtelo. Ahora tú eres la líder de tu pueblo. Tu instinto será lo que determine su futuro. Tengo mucho que pensar. Sé fiel a tu honor y ofrece gloria a tu pueblo. Si actúas así, no podrás fracasar. Haré correr la voz por si los francos vuelven a interesarse por Inglaterra. En cuanto a tu relación con Eudes, piensa en devolverle las tierras que Carlos entregó a Siegfried. No. Esas tierras son una compensación por el sufrimiento que ha causado. Eudes conserva a París. Es suficiente. Cada vez suenas más como una Jarlscona. Y ahora tengo que pensar en mi propia gente, de la que llevo alejado mucho tiempo. Antes de que te marches, toma esto. Era de mi padre, Sinric. El segundo mejor líder y maestro que he tenido. Ha sido un honor. Espero ejercer el mando tan bien como tú, Eibor. Si alguna vez te apetece más queso franco, me encantará compartirlo. Adiós, Toca. ¡Eibor! 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 ¿Todo bien? Pasarán muchos inviernos antes de que los soldados francos pisen Inglaterra. Dicen que París cayó. Así es. Pero la situación sigue siendo espinosa. ¿En qué sentido? Matea Carlos el Gordo, el rey loco. Eudes, conde de París, pretende tomar el trono. ¿Eso nos beneficia? El tiempo lo dirá. Pero Eudes es un hombre de honor y tiene que reconstruir el reino. Eso me tranquiliza. También tenemos como aliada a Toca, hija de Sindrik. Es muy joven. Y aprende rápido. Será justo con nosotros. Tal vez no precisen saber el peligro que han corrido. Hemos vuelto con gloria, riquezas y comida de los francos. Puedo pedir a los asaltantes que limiten a eso sus relatos. Lo van a contar todo. Y con creces. Eso me temo. Y con creces. ¡Gracias! ¡Pero tú no! Es mi oportunidad. Yo... Yo soy un mortal. ¡Pero tú no! ¡Muere! Parece que resiste mis ataques. Podría encerrarlo ahí y perdonarle la vida. Si lo aturdo el tiempo suficiente, podré encerrarlo. ¡Y termina todo, Bartos! ¡Ah! ¡Soy demasiado veloz para tus trenes! Debo debilitarlo aún más. ¡No puedes estar ahí dentro! No hay nadie que me detenga, Carlos. Contigo encerrado o muerto, aún tengo que decidirlo. Serás tú a quien estrella contra las piedras. Si lo aturdo el tiempo suficiente, podré encerrarlo. ¡Parece tener la miedo al cuerpo! ¡Muérdolo! ¡Diablo! ¡Muérdolo! 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 Quizá vuelva otra vez de entre los muertos. ¡Llega al infierno! ¡Me abrazo! Me voy a ir por vivo. Pero está lejos de los braseros. ¡Lle vamos a verla! ¡Lle vamos a ver! ¡Muérdolo! ¡Lle vamos a ver! ¡Lle vamos a verla! ¡Lle doy halo! ¡Lle好igan de que ahora! ¡When emble��mos! ¡Vaya devenga terminada,ائ! ¡Muérdolo! ¡Nora! ¡Gracias! ¡Déjame salir de aquí, infame! Cuanto mejor es que tus tropas y tú no os acercaréis jamás a Inglaterra. Aunque me devolviste a mi hijo, ¿cómo puedo hacer semejante trato mientras Siegfried prepara su siguiente saqueo? Olvídate de Siegfried. Ya no tiene ejército ni poder para obrar en tu contra. De acuerdo. Por mi honor y la vida de Bernal, hay trato. Mis ejércitos no se acercarán a Inglaterra mientras siga respirando. Bien. Partiré pronto de vuelta a Ravensthorpe. Pero como veía un solo escudo franco pasada una semana, un mes o un año... Tú no temas, diablo. No los verás. ¡No! ¡No mires mi reina! Descuida, esposa. He venido a por ti. Ya has hecho bastante aquí. Vete ya. Lo llevarás al este, como prometiste. Déjanos, Eivor. Te vas a poner bien. No temas. Yo te protejo. Y Dios está con nosotros. Carlos no respetará jamás un acuerdo con los nórdicos. Mi palabra, al contrario que la suya, es de fiar. ¡Ah! Eres como un perro herido que se acerca a la mesa en busca de despojos. ¿Cómo osas? ¡Esperad! ¡Eivor! Por fin alguien con sensatez. ¿Qué ha sido de Ricarda? ¿Encontraste a Carlos? Ricarda sobrevivió a una prueba de fuego. Las llamas ni la rozaron. ¿Y el rey? ¿Hiciste lo que te pedí? Luché contra Carlos, pero aún vive. Tú no prometiste matar a esa bestia. Quizás fue una locura pedírtelo. Pero dime que no has creído las palabras del rey antes que las mías. Ricarda tenía sus propias ideas sobre el futuro de Frankia. Terminé por convencerme. Con todo lo que he hecho para mantenerla a salvo de él. Al principio no estaba convencido. Ella me robó que tuviera piedad de él. Él jamás habría hecho lo mismo por ti. Puede que no, pero cuando lo tenía a mi merced sentí compasión. Ricarda juró que se lo llevaría a un lugar apartado. Ya no tendrá poder. Ella pretende criar al joven Bernard para que sea su sucesor. ¡Apenas es un lechón! Deberías alegrarte, Eudes. Carlos ha desaparecido. Ya no te molestará más. Quizás. Pero no me quedaré de brazos caídos mientras este reino se sigue hundiendo. Al menos podemos brindar porque Carlos está contenido. Un saludo. Vamos, tenemos mucho que hacer. ¿Qué crees que hará? Eudes buscará a Carlos y si puede, lo matará. Pero la rabia de Eudes podría ser su perdición. Haré que Pierre lo vigile durante unas cuantas estaciones. Sabia decisión. ¿Podrá Ricarda impedir que Carlos vuelva a ejercer el poder como rey? Esa es la apuesta que he hecho, y las vidas de mi clan dependen de ello. Pueden depender de más cosas. Aún me tienes a mí. Procuraré avisar si acaso Carlos se escapa del foso en el que lo haya metido, Ricarda. En cuanto a tu relación con Eudes, piensa en devolverle las tierras que Carlos entregó a Siegfried. No, esas tierras son una compensación por el sufrimiento que ha causado. Eudes conserva París, es suficiente. Cada vez suenas más como una Jarlscona. Y ahora tengo que pensar en mi propia gente, de la que llevo alejado mucho tiempo. Antes de que te marches, toma esto. Era de mi padre, Sinric. El segundo mejor líder y maestro que he tenido. Ha sido un honor. Espero ejercer el mando tan bien como tú, Eibor. Si alguna vez te apetece más queso franco, me encantará compartirlo. Adiós, toca. Adiós, toca. Adiós, toca. Adiós. Adiós. No, no, no. ¡Eibold! ¿Todo bien? Pasarán muchos inviernos antes de que los soldados francos pisen Inglaterra. Dicen que París cayó. Así es. Pero la situación sigue siendo espinosa. ¿En qué sentido? La reina Ricarda cree que puede contener al rey loco si lo tiene aislado. Se han retirado a un lugar remoto. Pero Carlos tiene fama de turbulento. ¿Podrá la reina domar a alguien así? Ricarda tiene un gran fondo de coraje al que recurrir. Y más influencia que nadie sobre Carlos. Eso me tranquiliza. También tenemos como aliada a Toca, hija de Sinric. Es muy joven. Y aprende rápido. Será justo con nosotros. Tal vez no precisen saber el peligro que han corrido. Hemos vuelto con gloria, riquezas y comida de los francos. Puedo pedir a los asaltantes que limiten a eso sus relatos. Lo van a contar todo. Y con creces. Eso me temo.